No hago más nada, no hago más nada en este juego. Me juré que si venía al mercado le iba a comprar comida. Boludo, estoy podrida de la gente. No, no, boludo, porque no me quieren ir a mi casa por esta manga de gente que no tiene nada en el corazón, ni en la sangre, ni en las venas, boludo. ¿A qué vinieron? ¿Por qué no se van a su casa? No, ahorita no quiero. No, no es contigo, es... Yo me traigo ya demasiadas cosas. La otra fue unos perros de mierda y el otro porque es un pelotudo, pollerudo, macabeo del orto. Me tiene los huevos llenos, boludo. Al pedo viene este juego del orto, al pedo. ¿Qué pasa 10 semanas aquí metido? Estoy contento ya. Al pedo me rompió el culo todo el puto reality. Ok. Qué pasito falta. Salud uno. Ahí está. Un pequeño. Tan bello. De persona, y de suyo, y de todo. De seguro no deje escapar en tu luz. ¿Eh? No deje escapar en tu luz. Todos pajeros. Mi niño. Ojalá ganéis vosotros, tío. No te lo voy a dar muy serio. Vos también, boludo. Yo gané vosotros. Bonita convivencia. Se gane. Yo pienso que vale. ¡Vamos! ¡Gracias por venir a visitarme! ¡Nos vemos en unos días más! ¡Chao, guaguitas! ¡Gracias! 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 ¡Ojalá que te vayas a tu casa hoy! ¡Ojalá, tío! ¡No! ¡No! ¡No te voy a despedir! ¡Hola! En serio. Aparte en el corazón. Sí. ¡Con gente mediocre, no se puede! Naciste mediocre, mediocre te vas a... No, da igual, yo sé que lo hice, bueno, porque está enfadada